Señores, el primer tema es que ordenan apertura a juicio contra la, ¿cómo se dice? Influencer. La Influencer, Mami Jordan. Debe estar Camila dando gritos. Bueno, el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo emitió hoy miércoles la orden de apertura a juicio en contra de la Influencer María Esther Rodríguez, mejor conocida como la Mami Jordan. Cabe recordar que la Influencer está siendo acusada de violar la ley 136-03 sobre protección al niño, niña y adolescente en perjuicio del hijo de la también Influencer Pamela Quesada, conocida como La Patrona. Acuérdense de ese escándalo, ese show que se armó entre la patrona y Mami Jordan y ahí pues se involucraron más personas. Bueno, un show tremendo. Así que ya tenemos juicio de fondo contra la Mami Jordan. Luz, Luz, Lai. Bueno, señores. Entonces, la Mami Jordan, el tiempo que le dieron para afuera, no ha hecho nada productivo. Ay. Entonces. No como que no ha hecho nada productivo. ¿Qué ha hecho? Y la parodia del tema de Jenny. Ah, no. A la gente le gustó esa Mami Jordan, pero esperemos que ella pueda resolver esto. Y estas son las consecuencias de un mal manejo con las redes sociales. Esto es lo que trae, está con esa loquera que ya como que no le está luciendo. Vaya, ya no va a los programas, ni nada. Usted ve como que se ha apagado. Se ha apagado porque ya la gente no está en eso. Porque ella, ella sí salió, fue una de las primeras con esos shows, porque esos shows nada más se daban en los dueños del circo. Pero antes, los shows de chisme y de polémica entre faranduleros, nada más se daban en los dueños del circo. Ellos fueron los que implantaron eso en la TV y las redes sociales. Pero ahora, en todos los lados, es un tema cuando es las influencers, o son las actrices, o son las comunicadoras de este grandioso país, que se prestan para estar discutiendo y diciéndose cosas, que se agarran los maridos, que esto, que lo otro. Ese es el contenido que ellos muestran. Y esperemos que esto ya cese con eso y pueda resolver su problema ya, que muchas personas dependen de la Mami Jordan. Claro, hay que decir que la Mami Jordan, aparte de estar metida en las redes, haciendo lo que sea, su musaraña y su moniqueta, es una empresaria que tiene varios negocios, sobre todo salones de belleza, y es una madre que tiene, bajo su cuidado, me parece que dos niños. Entonces, ver a Mami Jordan en esta situación, lamentablemente por su manejo, por su mal manejo en esta situación, por dejarse llevar y por hacer escándalos, pues la llevó a esta situación en la cual, pues ahora, se le va a abrir un juicio de fondo. Me sorprende que después de que ella haya pasado por la prisión preventiva en Ajayo, que todos recordemos, todos recordamos cómo fue esa prisión para ella, que incluso su padre falleció y ella no pudo ir a su velatorio y entierro. Eso fue difícil para ella. Entonces, después de... Háganme una pausa y que se nos fue con la alegría que entramos, no le dimos la gracia a Dios y queremos que usted la dé. No, usted sabe que no podemos. Estos son los muchachos impíos. No, no podemos. Que se nos hace olvidar. No, no, porque el diablo está lo has hecho. Y que mira, fue una gracia de él, la gracia por Dios. Tú sabes que dice la palabra que se disfraza de... Sí, sí, hoy día no. De cosa bonita, de todo. Eso es que se disfraza de gente de impinto. Sí, de impinto y se nos olvidó a la gracia de la gracia de Dios. No, agradecidos de Dios. Gracias a Dios por este día. Gracias a Dios por estar otra vez más en este programa con ustedes, debatiendo, hablando sobre estos temas. A él, a Dios, las gracias por darnos otro día de vida y por darnos el aliento para continuar aquí. La fuerza y los ánimos para continuar todos los días, para traerle un contenido para que usted en su casa lo disfrute y bote el golpe después de ya una jornada intensa para que usted con nosotros goza con los sosobrosos. Amén, amén. Así es. Y que Dios reprenda a todos estos impíos que hay aquí, a Endro, que la máquina está en divareo para que uno no le dé las gracias a Dios. Pues bien, Villarona, continúe. Regresando entonces con la mami Jordan, te decía, que ella pasó por una prisión preventiva muy difícil. Ella estaba en la Jaios Mujeres. Y me sorprende que después de todo esto, el caso ella no haya llegado a un arreglo con la patrona. O sea, en este caso, como ocho meses. Ya nadie se acordaba de esto hasta hoy. Nadie se acordaba de este caso. Entonces, me sorprende que la mami Jordan no haya llegado a un acuerdo para evitar llegar a este nivel que es el juicio de fondo. Ahora van a llegar al juicio, son varias audiencias que van a tomar unas semanas, unos meses. Y el tribunal que vaya a conocer este juicio de fondo, pues va a tener el trabajo de conocer las investigaciones, las evidencias, todo eso. Y después va a determinar el fallo. Que posiblemente, a menos que el equipo legal de la mami Jordan, que tiene que ser muy bueno el equipo legal de la mami Jordan, a menos que el equipo de la mami Jordan demuestre que ella no hizo nada que se la acuse y salga inocente, pues solamente así se va a librar. Pero por ahora, yo no la veo de... Tenemos una llamada. Saludos, buenas tardes. Saludo. Hello. Entre. Bueno, el teléfono está bien, ¿eh? Eso no la recarguita a veces. O sea, uno piensa que va a durar más. Pueden seguir llamando, 809-725-0505. Aquí está. Acaba de hacer su entrada nuestra amiga. Rude Laine. Rude Laine. Yo la quiero ver así, con los pelos disparados, como ella se lo pone. Que le queda muy lindo, sí. Bueno, entonces te decía, yo no voy a la mami Jordan con el viento a favor en este caso. Yo creo que si sigue así. ¿Se quiere que la condenen? Va a hacer una condena y ya después de ahí va... Habrá que ver qué tipo de condena le van a dar. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, caballero. Bendiciones. Gracias. Muy bien. Saludo. Mi humilde opinión está. Ustedes están para comunicar y hacerle saber a nuestro grandioso pueblo de unos y todos los famosos que andan sonando en las redes. Esa mujer es como media barata. Ella suena y cada vez que suena, ofendiendo a uno y cada uno. No menciona a nadie. Es muy depravada de palabras. Lo primero, lo segundo, nunca se dirige a nadie para bien, sino para mal. Los influencers tienen que darse cuenta y actuar junto con lo que comandan las redes, que quieren cerrar uno y que otro canal, que un qué sé yo, que youtuber, que otro famoso, que esto, de tan solo ver en la presencia, se nota lo barata que esa señora. ¡Ay! No creo que ella debe de estar sonando tanto como lo está haciendo. Cada vez que ella suena, cuando no habla de tupefaciente, de qué sé yo qué, de cosas raras, ella no habla de nada a favor en las redes, que lo que estamos escuchando y mirando, como que uno sea conforme, hace que las redes tienen que recogerse y echarla a un lado. A veces ya deja de sonar tanto, porque toda la vagabundería que ella hace para sonar, entonces no puede ser. Lo que están haciendo el bien no suena. Exactamente. ¿Usted no se da cuenta de eso? Exactamente, así es. Es mi humilde opinión. Bendiciones para todos y buen programa. Muchas gracias por esa humilde opinión. Claro, muy humilde. Su opinión y aceptada. Una realidad, aunque a muchos no les guste. Eso es cierto. Pero lo que ella dice también es algo que tú también mencionaste al principio. Cuando la Mami Jordan salió, tú sabes que aquí los medios y los programas de Farando, la de Checha, utilizan lo que está a la persona que está virada y la llevan para esos programas para seguir asusando, para seguir haciendo la checha, ¿verdad? Son los payasos del circo de ese momento aquí en el país. Y Mami Jordan fue uno de esos payasos. Entonces, como ella dice, no hay que hacerle caso porque con payasada, con malas palabras. O sea, un montón de cosas que ha hecho la Mami Jordan. Y ya, como se ha visto en las situaciones en las que está y en los problemas que tiene, ya la gente le está sacando los pies. Y como tú dices, los primeros fueron los programas. Ya no la vemos en ningún programa. Invitada a nada. Entonces, ya eso de la Mami Jordan se está apagando. El sonido de la Mami Jordan se está apagando. Y, pues, vamos a ver cómo termina su caso con la patrona. Así es, así es.